Busca en tu interior el verdadero propósito de tu vida, solo ahí lo encontrarás. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos y te colme de bendiciones y todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, Refranes Sabiduría Popular Parte 7 En el video de hoy les traigo un nuevo grupo de refranes o frases que hacen parte de la cultura popular. Como ya les he dicho en mis otros videos sobre este tema, los refranes son frases de origen popular, repetidas tradicionalmente para expresar un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Espero les agrade. Antes de continuar, los invito a hacer clic en el botón de suscribirse o a dejarme un me gusta. Esto es realmente importante para mí. El zorro viejo huele la trampa. Con esta frase se califica a la persona que por su edad o sabiduría no se deja engañar fácilmente y sabe identificar rápidamente dónde está la posible trampa o engaño. Cuando tú vas, yo ya vengo. Este refrán tiene varias interpretaciones de acuerdo al motivo en que se quiere aplicar, pero en términos generales significa que quien lo dice quiere expresar que tiene más conocimiento o sabiduría sobre determinada situación y que no será fácilmente engañada. Obras son amores y no buenas razones. Este significa que las palabras y las buenas intenciones se deben demostrar con hechos. Obras que ratifiquen lo que se está diciendo y no quedarse en solo promesas o puro bla bla bla. Oveja que va a la pierde bocado. Es utilizado para llamar la atención a una persona cuando por hablar o distraerse con otras cosas que no son de su interés, sale perjudicado o pierde la oportunidad de hacer algo útil. Zapatero a tus zapatos. Es utilizado cuando alguien se aventura a hacer una labor o tarea para la que no está bien capacitado o preparado y el resultado obtenido no es el mejor. Ir por lana y salir trasquilado. Se utiliza cuando alguien intenta obtener beneficios en algo, pero al final el resultado no le favorece, sale perdiendo en una situación en la que se creía ganador. Perro viejo la ha techado. Con este se da a entender que con el paso de los años se adquieren conocimientos, se logra un gran nivel de sabiduría, que nos advierten sobre oportunidades, riesgos o peligros, y sin necesidad de tanto alboroto se pueden prevenir o aprovechar. Aquí hay gato encerrado. Este se utiliza cuando se quiere expresar desconfianza sobre una situación o acontecimiento donde se presume o se sospecha que no se ha dicho toda la verdad. De noche todos los gatos son pardos. Se utiliza para expresar que en la noche es más fácil disimular un defecto o las tachas de lo que se cree aparentemente perfecto. Ahogarse en un vaso de agua Se utiliza cuando a un problema o situación se le da mayor importancia de la que realmente tiene o nos dejamos intimidar fácilmente de un problema y por falta de conocimiento o de actitud no nos atrevemos a enfrentar un reto. Bueno, espero les haya gustado el contenido de este video. Así como también espero sus comentarios y me gusta y los invito a suscribirse a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga.